El presupuesto del IRS aumenta para el año fiscal 2022. El plan de infraestructura ayuda a IRS. Bienvenidos. Antes de iniciar con estas importantes noticias, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en un sorteo del curso para convertirse en preparador profesional de impuestos. Totalmente gratis. No se lo puede perder. Esta es su oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. Aquí empezamos. Los demócratas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes acaban de publicar un nuevo proyecto de ley de financiación del gobierno para el año fiscal 2022 que aumentaría el presupuesto del servicio de rentas internas. Este proyecto de ley de asignaciones de servicios financieros y del gobierno general proporcionaría al IRS aproximadamente una cantidad de 3.2 mil millones en fondos básicos para esta agencia gubernamental, más 417 millones adicionales enfocados a reducir la brecha fiscal entre la cantidad de impuestos pagados y la cantidad adeudada. Significa que le darían un financiamiento total al IRS en el proyecto de ley de 1.7 mil millones más alto que el nivel promulgado para este año. Este capital del IRS planteado por el proyecto de ley coincide con la solicitud del presidente Biden de su propuesta de presupuesto. Biden también propuso un aumento adicional de fondos para la agencia durante un periodo de 10 años con el fin de reducir la brecha fiscal y aumentar los ingresos para pagar sus propuestas de infraestructura. En total, el proyecto de ley de servicios financieros en el gobierno general incluye 29.1 mil millones en financiamiento discrecional. Pero el proyecto de ley no solo planea dar fondos al IRS, también incluye fondos para otras áreas del Departamento del Tesoro, así como la Comisión de Seguridad e Intercambio, la Administración de Pequeñas Empresas, el Poder Judicial Federal y la Oficina Ejecutiva del Presidente y el Distrito de Columbia. ¿Qué opina usted sobre este nuevo capital para el IRS? Coménteme en los comentarios, suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Pasando a otras noticias, el IRS comentó que sus contribuyentes deben revisar su elegibilidad para créditos y deducciones. Deberían ser parte importante de su planificación tributaria durante todo el año. Aprendamos a planificar los impuestos. Este hecho, el IRS quiere enfatizar, ya que los créditos tributarios y las deducciones pueden significar mucho más dinero en el bolsillo del contribuyente. Y esto, a veces, es pasado por alto. Es una realidad que la mayoría de las personas solo piensan en esto cuando presentan su declaración de impuestos. Pero la planificación puede ayudar a facilitar la presentación de su declaración de impuestos del año 2021. Por esto, el IRS recalca que los contribuyentes deberían estar preparados y ha sacado algunos datos acerca de los créditos y deducciones que pueden ayudarlo con su planificación durante el año. Entonces, el ingreso tributable es lo que sobra después de restar las deducciones elegibles en el ingreso bruto ajustado. Esto incluye la deducción estándar. De hecho, cabe recalcar que la mayoría de los contribuyentes individuales toman la deducción estándar. Por otro lado, algunos contribuyentes pueden optar por detallar sus deducciones porque podría deducir sus ingresos tributables. Otra regla es que si las deducciones detalladas de un contribuyente son mayores que su deducción estándar, deben ser detalladas. Además, en algunos casos los contribuyentes pueden incluso tener que detallar ellos mismos. Así también, los contribuyentes pueden restar los créditos tributarios del monto total de impuestos que adeudan. Y para reclamar un crédito deben mantener archivos que muestren su elegibilidad para recibirlos. Ahora, reclamar correctamente los créditos tributarios puede deducir sus impuestos adeudados y aumentar los reembolsos. El IRS también ha publicado que los contribuyentes pueden verificar, ahora sí califican para reclamarlo el próximo año en su declaración de impuestos. Y explicó que algunos créditos tributarios, como el crédito tributario del ingreso por el trabajo, el EITC, son reembolsables. Lo que significa que un contribuyente puede obtener un reembolso incluso si no adeuda ningún impuesto. ¿Qué opina usted sobre esto? Los senadores presentarán el acuerdo al presidente estadounidense Joe Biden. Quien ha hecho del plan de infraestructura una de sus prioridades. Sin embargo, para el senador demócrata Joe Machin, la Casa Blanca ya ha aprobado el pacto posible. Por lo que, en el acuerdo final, se estaría acercando. Esta semana, algunos de los funcionarios de la Casa Blanca tuvieron una reunión para llegar a acuerdos sobre el plan. Ellos se reunieron con cinco senadores demócratas y cinco republicanos. Después de este encuentro, varios senadores aseguraron que llegaron a un acuerdo tentativo. Aunque los senadores hasta el momento han rechazado revelar detalles acerca de cómo se financiaría. Hasta aquí el video de hoy. No olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.